¿Cuántas veces has perdido oportunidades buenas porque el miedo te ha paralizado? Bendecido día tengan todos. Qué bueno nuevamente conectarnos por aquí, que Dios nos ha permitido esta programación para acercarnos más a Él. Y este es el podcast Alineando Tu Corazón con Isacha Marín. Hoy es el episodio 172 y se titula Vence el Miedo. Vamos a comenzar con un versículo que es Santiago 2.26 y se titula La fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. Tú sabes que tú naciste con un propósito, unos dones y unos talentos que Dios depositó en ti. Y muchas veces por causa del miedo nos paralizamos. Hemos perdido oportunidades buenas. Hemos tenido la oportunidad de sobresalir en ciertas áreas. Pero por no pasar un poquito más de trabajo o por no dar ese paso de fe, hemos quedado en la zona de confort. No nos hemos lanzado a averiguar si se da o no se da. Y lo mismo pasa cuando somos creyentes de Dios y Dios nos transforma y todo el mundo ve el cambio. Pero se nos hace tan difícil y a veces imposible hablar de Dios a otras personas, hablar de Jesús. Y sin embargo, cuando vamos al cine y nos gusta una película, rápido lo ponemos en las redes sociales. Les recomiendo tal película o tal serie. Fui a tal restaurante, se los recomiendo y la gente llega gracias a ti. Y sin embargo, no todo el mundo que vea ese post va a llegar. Pero te atreviste a abrir la boca. Y así mismo, el Señor pone en mi corazón que tenemos que hablar hoy de esto. Jesús nos está diciendo, mira, tú no me escogiste a mí, yo te escogí a ti. Y yo te escogí para un propósito y ese propósito es que tú desfruto. Yo te di unos dones y talento y te puse a ser secretaria porque yo necesito que ahí tú desfruto y más personas conozcan de mí a través de ti. Yo te puse de cajera a un supermercado porque tú tienes esas habilidades para trabajar ahí. Y yo te puse alrededor de unas personas que necesitan escuchar tu palabra y necesitan escuchar tu testimonio. Pero muchas veces el miedo nos paraliza. Y yo no sé de dónde viene ese miedo. Bueno, yo sí sé. El miedo no es de Dios. Porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, lo dice la palabra. O sea, ya el Señor nos está diciendo, el miedo no viene de mí. El miedo te lo está mandando otro ser, otro enemigo que quiere destruirte, quiere paralizarte, quiere derrotarte. Siempre Él quiere que tú estés con esa mentalidad de derrota, de que tú no sirves. Desde pequeño a lo mejor te trataron así y todavía no hemos logrado sanar y superar esas etapas. Pero hoy el Señor te está diciendo, tú puedes. Porque no es por tus fuerzas, es por las fuerzas de nuestro papá. Y en primera de Pedro 4.10, dice, ¿Ves qué hermoso? El Señor nos dio un trabajo. Ya nosotros somos empleados de papá Dios. Yo lo veo así. A mí me encanta ver a Dios como mi jefe, como mi papá, como mi amigo. Tú sabes, yo depende del momento del día que necesito de mi padre, pues yo lo veo así. Y en este caso yo lo veo como mi jefe. Y yo se lo digo. Yo me tiro el rodillo. Aquí estoy jefe. Dime, ¿qué vamos a hacer hoy? Pero así hay que tener confianza y hay que conocer que nuestro padre nos ama tanto. Que él nos hizo con propósito y nos llamó para ese propósito, para este tiempo. Y con las personas que tú tienes alrededor. Entonces cada uno de nosotros me recalca la palabra que tenemos un don. Entonces que ese don lo tenemos que administrar. Entonces lo que me dice es que yo necesito ser una buena mayordoma. Yo necesito tener mayordomía de eso que yo recibí y no morirme y que no haya dado el fruto que debía dar. Entonces, muchas veces tenemos miedo de hablar por el qué dirán o por la burla, por el bullying. Porque cuando fuimos pequeños, muchos fuimos marcados con esa burla, con ese rechazo. Yo lo viví, yo te entiendo. Pero cuando tú llegas a Dios, tú recibes libertad. Porque Dios te llena los vacíos y tú empiezas a sentirte libre de soltar todas esas cargas. Y si en algún momento tú has hablado del Señor, has invitado a la iglesia, le has hablado de Jesús. Y alguien se ha burlado o no ha ido o te ha tirado en broma o en ridículo frente a otros. Tú no te puedes preocupar. ¿Por qué? Porque el mejor influencer de la vida, que es Jesús, que estuvo en la tierra. El que tenía palabra de vida eterna. El que hacía los milagros más espectaculares de toda la humanidad. Lo hizo Jesús. Y aún así en Lucas 6, 66, me dice que muchos discípulos se fueron y no lo siguieron. Después de una palabra que él mencionó en ese entonces. Y vino Pedro y se le acercó. Maestro, ¿se están yendo la gente? Tú sabes, como que... Y Jesús bien firme se le para frente a Simón Pedro y le dice. ¿Quieren irse ustedes también? Y Simón Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué yo te quiero decir con este pasaje bíblico de Lucas 6, 66 al 67? Que Jesús, siendo perfecto, trayendo la palabra de la verdad, se la sabía de memoria porque esas palabras venían del cielo, para nosotros. Y aún así hubo gente que no la aceptaron. Y eso no lo amedrentó a él. Él no se fue a llorar porque hubo gente que no se salvó. Al contrario, él se fue orgulloso porque él hizo el trabajo que le envió el Padre. Y estaba en cada uno de los seres humanos alrededor de aceptar o no la palabra. Ya eso no era, tú sabes, decisión de él. Y si él, Jesús, se hizo hombre y pasó por eso, siendo Dios, nos está enseñando a nosotros que nosotros tenemos que hacer obras como parte de nuestra fe. Y está en el ser humano que lo escuche, recibirla o no. Pero no quedarnos callados. Porque el enemigo hoy en día está enmudeciendo a mucha gente. Y está metiendo mucho miedo a las personas y a los mismos cristianos. No se atreven a hablar de Dios. No se atreven a hablar de Jesús. Inclusive, a veces no se atreven ni cómo defenderlo. ¿Qué palabra de la Biblia voy a usar? No te preocupes. Una vez tú te entregues al Señor. Mateo 6, 33. Pon al Señor primero. Y lo demás va a venir por añadidura. Esa palabra que tú necesitas dar en el momento preciso, Dios te la va a revelar. Pero para eso, tú tienes que abrir esa boca. Dios no te va a dejar en vergüenza. Cuando tú le hables y ores y tú le digas, Señor, yo te quiero defender. Yo he tenido situaciones que no he tenido las palabras para defenderte correctamente. Por favor, ponme en mi mente las palabras que yo tengo que hablar. Enseñame a través de la Biblia qué tengo que aprender para que no me dejes en vergüenza. Hablarle así a nuestro Padre. Y créeme que ese miedo se va a ir. Porque el Espíritu Santo que habita dentro de ti te va a dar la dirección que tú necesitas. Y te va a dar las palabras que tú vas a decir en el momento que las tienes que decir. Pero no te sientas menos. Confía en ti. Porque no es por tus fuerzas. Es la relación que vino el Espíritu Santo a vivir dentro de ti. Para ayudarte a lograr tu meta. Para ayudarte que ese don que tú recibiste, tú desfruto. Y ese miedo que llegó sin invitarlo, se vaya. Porque donde está Dios, todo se ordena. Y el enemigo tiene que correr. Porque él fue pisoteado en la cruz del Calvario. Y ese sacrificio fue por ti, por mí. Así que nosotros merecemos hablar de nuestro Señor Jesucristo sin miedo. Defenderlo con mucho amor. Tampoco sin estar tirando. Sino hablar del corazón. Con mucho amor, tal como nos los pidió a nosotros. Dios te bendiga. Recuerda, antes de hacer la oración, no te vayas. Vamos a orar. Dale like si estás en YouTube. Dale las cinco estrellas en Spotify. Y recuerda que tengo a la venta los libros. Por si quieres hacer un regalo para tu mamita. Vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias por este nuevo día. Te doy gracias por tus nuevas misericordias, Padre. Te pedimos en este momento que tú canceles todo espíritu de miedo que hay en cada uno de los oyentes, Señor. Queda fuera por la sangre de Cristo. En este momento, Señor, nos levantamos y nos ponemos de pies nuevamente. Porque en ese punto donde tú nos pusiste es donde tú nos necesitas. Abre nuestros ojos espirituales para entender tu llamado de nosotros aquí en la tierra. Permítenos, Señor, que cada vez que alguien necesita una palabra, nosotros tengamos la palabra correcta para llevar. Que nosotros podamos hablar de ti sin miedo. Que podemos hablar de nuestros testimonios, Señor. Y que más personas puedan llegar a tus pies. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú habitas dentro de nosotros. Y tú nos diriges día a día. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharlo hasta aquí. Te bendigo y te veo mañana con el favor de Dios. Bye.